Es muy fuerte, es una característica bastante humana, no hay casi ningún otro animal que la tenga, es un gasto enorme Yo he visto perros sangrar de la vagina, o sea, mi hermano con sombra no la ha esterilizado y ella sangra, las changas tienen que hacerlo igual Es una puerta de entrada para las infecciones y eso hace que las mujeres sean más vulnerables Sí, pero he visto sangre en mi... A ver, no tienes que hacer esa voz conmigo, no tienes que hacer esa voz conmigo, yo soy alguien que tiene genuina curiosidad, mierda Genuina curiosidad Perrítenselo, no hay que confundirse, no tiene la misma función en los humanos, aquí es una técnica para atraer a los machos